Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy bien, chavales y caramelo! Y estamos en Rainbow Siege. ¡Amigos! Como veis, estamos en la mapita de Rascacielos. Y os he dicho, ¿por qué no coger a Oryx? ¿Por qué no coger a Oryx? Ahora que lo han nerfeado. ¡Ay, Dios mío! Han roto a Oryx. Está como siempre, ¿vale? No voy a engañaros. El tema de que si le meten una 1 con 5, luego que se la quitan, bla, bla, bla. Gente, va a estar exactamente igual, ¿vale? Se va a seguir utilizando Oryx al igual que siempre. Vamos a poner esto por aquí ahora. Vamos a poner una trampita nosotros. Vamos a poner esta trampita nosotros por aquí. Rómpela tú, amigo. Rómpela tú y tienes ganas. Vale, vamos a quedar nosotros por aquí, ¿vale? En la zona de Geysas. Vamos a recargar todo esto. Me deja pasar por aquí. Estupendo, estupendo, estupendo. Vale, pues vamos a poner esta... Por ejemplo, llegará esto ahí solamente... Vale, bueno, no pasa nada. Vale, amigos. Vamos a quedar nosotros justamente por aquí. Vamos a quedarnos... Piajo, bastante agresivo. Ya lo digo desde ya. Voy a quitarme esta de aquí. Perfecto. Tienes alguien aquí, tú. Mierda. Vale, vamos a ir a hacer Geysas ahora, ¿vale? Mierda, no, no. Quiero subirme arriba. Y me cae otra vez. ¿Se hago así? Vale, 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 vale. ¿Se salto? Ahora. Vale. Vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Oye, los muertos, tú. Qué buena info, amigo. Qué buena info. Yeah, give me info. Nice. Vale. Se ha pillado a otro lado. Ok. Oh, good job, nice info. Thank you. Qué bien, amigo. ¡Eh! ¡Unéis colores! Pues ya empezamos muy bien, la verdad. Wow, pues te doy una cosa. Me ha jodido bastante el... Te digo, me ha jodido bastante gente el... El tema del ping. O sea, claro, estaba viendo el ping rojo y de repente no. Veo que el ping rojo está a la izquierda del todo y digo, wow. Oh, Dios mío. No, no nerféis más a Oryx. No, por favor. No podremos hacer nada con él. Wow, wow, wow. Amigos, son cambios totalmente absurdos. Que sí, que por ejemplo, Oryx es una locura como... Bueno, Oryx no. Realmente, gente, si a un personaje le pones una mira larga, ese personaje se va a utilizar más. Da igual. Independientemente de cualquier cosa. Literalmente, es así. Es normal que luego si se lo quita, pues no se utilice tanto. ¿Por qué? Porque al final la gente no juega tanto por la habilidad de los personajes y no más bien utiliza el armamento. Porque se siente más cómodo, se siente, pues, que eso, mejor. Mira, mira, mira que tengo la mano... Bueno, la mano. El cuerpo en general, el pochillo, porque acabo de entrenar hace... Nada, hace una horita y algo. Y tengo un cuerpo todavía con el nervio encima. Por lo que está todavía ahí bastante... Bueno, pues eso, bastante... Bastante alterado. Vaya, vamos a ponerlo solo por aquí. Vale. Por lo tanto, buena la arma de proximidad, la del principio, eh. Gracias a esa he podido salvarme, literal. Porque sé que me venían, tú. He rotado perfectamente, estaba ahí bailando todo el rato. La habilidad al final del correr de un lado para otro. El subir las trampillas está bastante bien. Vale, a ver si lo pueden romper ellos. No tiene pinta de que lo rompan. Ahora sí, perfecto. Vale, vamos a poner una trampa en escalera. Vamos a sacarnos aquí en punto. Lo he dicho. El primero que voy a jugar ha sido ese agresivo. Están aquí. Puta madre, tío. La que le he puto fallado. Lo he dicho. Por los nervios. Tengo ahora mismo los nervios. Que intento quedarme quieto y no podría. Vale, vamos a aguantar por aquí un poquito entonces. ¿Te he comido las armas? Sí. Vale, me gusta. Me sirve. Lo he dicho. Se ha quedado... O sea, no me haza uno de vida. Pero se ha sido tan puta inútil. Vale. Ah, que no me he reforzado. Perfecto, tío. Oye, vale también, tío. Vale también de los cojones. Vale, también de los cojones, tío. ¿Cuánto jugaría agresivo, eh? Ahí viene aquí. Vale, bien. O sea, no más. Vale. Vámonos. Me cago en todo. No más. Al principio te he fallado todas las putas balas, tío. Lo he dicho. El tener los nervios acelerados. Bueno, la gente que vaya al gimnasio. Bueno, en general que haga deporte. Sabrá que hasta que el cuerpo no se relaja. Durante las primeras horas o un par de horas más tarde de estar... O de haber acabado la actividad física. El cuerpo está tal, puritamente aquí. No soy capaz de controlar todo como tal. Es normal, la verdad. De hecho, ahora mismo tengo las manos. Hoy he hecho tríceps. Ahí. Se me está poniendo un brazo. Madre mía de tu brazo, este va a estar poniendo. Y... Esto para justificar, ¿vale? Me apetecía, la verdad. Pero bueno, os he enseñado el bíceps cuando lo que he hecho ha sido tríceps. ¿Vale? Pero bueno. Víjate. Tengo un brazo ahora mismo que no vea. ¡Ropete, ropete! Vale. Venga, perfecto. Lo he dicho. Vaya realmente... Vaya escarrito, ¿no? Vaya escarrito, parce. Hoy se vino a Carrefour. Se vino al Mercadona, tú. Y cogieron el carrito. Eh, los cinco drones fuera. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Vamos a abrir los suelos de ahí atrás. Realmente bien, eh. 12 en defensa, bastante guay. Muy bien. Vale. Vamos a quedar esta... Me gustaría quedar esta en alarma. No, esta no vale para nada, tío. No sé por qué. Y también te he puesto esto aquí y no sé muy bien por qué, de verdad. Pues no vale para nada. Si están de pie, es solo. Y vale, vaya la castaña de todo. Vaya castaña que acabo de hacer ahí, tú. Vamos a poner esta aquí. Pero digo, no sé por qué he hecho eso, eh. Tengo que cerrar esta de que me mate. Venga, por favor. Dos horas para aviso, tú. Mira que no le tengo puesto el láser, eh. Mira que mal abre, tío. No le tengo puesto el láser. ¿Cómo coño abre tan mal esto? ¿Abre súper poquito? ¿Están dentro? No, pues se le va a esa... Esa no es mía, se lo abro. Es tú, sí tú. Policia Meritima. Abre esa concha. Digo, abre ese like que yo lo vea. Que al último que no lo digo, se lo comieron las sardinas. No digo más. Así que venga, ya puedes ir dando un buen like. ¿Lo estás dando? Espero que sí. Venga, ahora sí que sí. A disfrutar del vídeo. Adiós. ¿Qué pasa? Vale. Lo aguantamos aquí. Dile que está aquí. Venga, caramelo. Vale. Viene ese era, solo eres. Se ha podido colar, sí. No, mira ahí. Coloco la mano, tengo ahora mismo sudando C'mon Fuck No puedo, tío Sorry, no puedo, tío Mira por este Qué pena, tío, qué pena Lo ha jugado muy bien, tío Aún me hubiera sacado, tío Lo ha jugado muy bien la no, ¿o qué? Lo que tenía que hacer era aguantar tiempo, tío Qué pena A ver, ha sido 5 en el primero 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 Wow, hubiera sido otro ace Hubiera sido muy loco, eh, gente Otro ace aquí Hubiera sido bastante loco, tío Haberme hecho 2-6 con el mismo personaje En la misma partida como tal, tío Qué pena, tío Qué pena, tío, qué pena Han sido, es que no sé si han sido 3 o 4 ahora, tío No, no, sí Le hemos jugado muy bien Es que le hemos jugado muy bien, tío Lo he dicho El tema de Oryx Es que al final, Oryx, te digo Ya no solo personalmente Es que al final todo en sí está guay Está chulo Que le quites el A1,5 Bueno Sí, habrá gente que lo utilice menos Pero se va a seguir utilizando exactamente igual Porque al final Es como un concute de todo, ¿sabes? Si nerfeas algo mucho Al final se va la caca Pero como es un poco de Es bueno Con pequeñas cosas De todos lados Tanto de habilidad Como de armamento Como de De velocidad en sí En poquito de todo, la verdad Qué buena, tío Te digo, me da más Me encuentro bastante guay Aunque estoy bastante Pocho de tema puntería No controlo bien ciertas cosas En fin No hay problema Vale, pues la Amaru va 12-1 llevo Tú, mamá 12 en 3 Lo que viene siendo Una media de 4 kills por ronda Tú Qué locura, ¿no? Amaru, por favor No te tires de primeras Se va a tirar, ¿verdad? Sí, va a tirarse Va a tirarse Give me the fuse Amaru Se va a tirar No me jodas Just a defuse Be careful, Amaru Bien Capcom Mucho Take defuse Glass, take defuse Ok, ¿podrías esperar? Amaru Amaru I'm coming defuse Wait Just wait Aguanta Ok, nice No te metas, cabrano No te metas ¿Puedes plantar el glass? Ya, defuse Behind Behind you Ok Ok I cover I cover the door Yeah, ok Me voy a juntarme a esta arma Aguantamos, estamos bien posicionados Vale, amigo Good job Good job, Amaru Se acaba de hacer un ace Creo que sí Llevaba a uno Llevaba a cero ¡Eh! No sé, no está la partida de los seis, ¿no? Es que es locura, tú Qué grande Eh, muy bien, eh, muy bien Y además lo ha dicho, ha hecho lo más importante Que es, eres Amaru Olvídate del Sedax Por favor, olvídate ¿Vale? Porque sí, en este caso ha salido bien Se ha comido Un Kapkan El Kapkan estaba al lado de la ventana Porque justamente cuando lo ha puesto Ha explotado y le ha pegado también al Kapkan O sea, una locura Pero bueno, al menos lo ha tirado ¿Qué he hecho yo? Digo, vale Como el Glass Le suda la pinga Vamos a decir así Finamente He tenido que ir yo por el Sedax Y me he metido Lo he dejado Lo he dicho al Glass Es que era tontería, gente Estando tres personas ahí dentro Digo Perdón, estando dos personas ahí dentro Digo, ¿por qué meter una tercera persona? ¿Sabes? ¿Para qué meter ahí una tercera persona? Para Para meter más gente Es absurdo, tío Además no tiene abierto rotaciones No tiene abierto ningún tipo de agujero ni nada O sea, está perfecto, tío Está perfecto De hecho, no sé si se ha hecho el Amaru Lace, la verdad No lo sé, la verdad Vale, está arriba del todo Fede, en el momento que me he puesto a disparar Con el arma de Sledge Con el tema de recueil le he dicho Digo, hostia, si no tiene nada de recueil, tío Pero me he dado cuenta al rato Que es lo peor Me arrasco, Nori, que me pico un poquito Vale, aquí para cubrir un poquito Todo el tema de posibles rotaciones De estos papus Vale Otro Capcan, otro trampero Tienen Capcan y Lesion Está viendo la info, ¿verdad? La Amaru va a tirarse Me gusta, me gusta Nada, nada, nada Impresionante esa Amaru Vale Vale, va a tirarse exactamente para el mismo sitio Era bastante lógico que hubiera pasado eso Qué bien ¿Han you planned? I cover the door Oh, ok Ya, era lo malo de eso Si tenía la vuelta de rotación Era bastante obvio que podría haber hecho esto Vale Tiene que haber unos geysas Por cojones ¡Ay, paz! Ya han cerrado esa relación Pero estos son los psicópatas Bueno, te digo una cosa Al menos han muerto dos papos, ¿sabes? ¿No hay nadie en geysas? No Geysa es crea Relación on A Bueno, geysa Be careful We do the fuse Dale ya al puto fuse ¿Para qué este tío sale corriendo? ¿Me ha caído romper el drone? Nada, el fuse está recreándose Me rompieron Necesito en formación, la verdad Esa melusia tiene que abrir Vale, el melusia está con este Si está con este Puedo hacer algo Vale Ahora es complicado Que ese tío se me tirase Vale, igualmente Solamente está este Si Me ilusio en geysa Me ilusio en geysa Ok, puedo plan Ok, te cobran Me Mamá Le he pegado Tú, que lo he pegado Le he pegado Tú, sin querer Mira A ver Wow, totalmente bugueado Totalmente bug Totalmente bugueado La cámara ¡Eh! Pues tremenda partida Nos hemos sacado aquí En un momentillo ¿No? Nah, nah, nah Tremendo Yo Haciendo cosplay de Oryx Pero más blanquito Tremendo Like arriba, amigos Suscríbanse Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.